Y no voy a perdon, no hay perdon pa' ta' rata Y no voy a perdon, no hay perdon, no hay perdon, no hay perdon l Olga si roba la aparición Y no voy a perdon, no hay perdoncate y en el término que nos descanso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!